Las ciencias sociales modernas a lo largo del siglo XX consideran el cuerpo un elemento cultural. Esto quiere decir que piensan que sobre él se inscriben marcas de posición social, de ocupación o de género a través de aspectos como pueden ser la forma en la que nos movemos, en la que nos adornamos o también como por supuesto como nos vestimos. Esto en occidente supone que se ha tendido a subrayar los aspectos de diferencia sexual y a crear una oposición entre el modelo de lo masculino y de lo femenino que es lo que vamos a ver a lo largo de este recorrido. En relación con estos modelos en la indumentaria podemos ver ejemplos muy marcados por ejemplo a través de la prenda del pantalón. Si nos damos cuenta en occidente se identifica el pantalón con lo masculino pero también se le da una connotación relacionado con la dominación o con el mando. De hecho en diferentes idiomas se habla de llevar el pantalón para definir quién es quien manda y sin embargo otras prendas como pueden ser la falda u otros elementos ligados al indumentario como el rosa son un tabú absoluto hasta el día de hoy para los hombres. Esto implica, esto nos muestra cómo existe una serie de símbolos que se escriben en una jerarquía social y que asimilarse a lo femenino para los hombres pues supone descender en esta escala social, por eso los hombres se resisten a vestirse de rosa todavía hoy. Estas fórmulas de control social son especialmente efectivas en el caso de las mujeres porque tradicionalmente se las ha ligado a la naturaleza y al cuerpo y se ha insistido en los aspectos físicos como pueden ser la capacidad reproductiva o la capacidad de crianza y se ha tendido a sexualizar especialmente a las mujeres. Esto lo podemos ver pues a través de algunas siluetras tradicionales que marcan los pechos, la cadera, etcétera, pero sin embargo se mantiene también a través de otros mecanismos pues más interiorizados como puede ser lo que Fátima Mernisi llama el harem de la talla 38, que sería el modelo al que debemos aspirar en teoría pues las mujeres occidentales a día de hoy. Sin embargo, lo que vamos a ver a lo largo de este recorrido es como este fenómeno no se produce de manera pasiva, es decir, estos modelos no se asimilan directamente. Las mujeres, precisamente porque tienen una especial conciencia de su apariencia por estas circunstancias sociales, pues tienden a asimilar estos modelos, a apropiarlos sobre su propio cuerpo, utilizando pues sus propias habilidades, su cuerpo y sus propias aspiraciones y en muchos casos dándole la vuelta a estos modelos, creando otros espectros de posibilidad que rompen totalmente con este modelo patriarcal inicial. Pues un modelo, por ejemplo, podría ser un ejemplo muy claro, el de Madonna saliendo de este traje gris masculino para mostrar este corsé rosa de Jean Paul Gaultier, que de alguna forma le da la vuelta a esta idea del corsé como elemento constrictor para mostrar una actitud pues sí sexual, pero sexualmente asertiva como individuo y no como objeto. Pero lo podemos ver también a través de otra serie de prendas a lo largo del recorrido del museo, como puedan ser pues el vestido camisa o el traje de chaqueta femenino, lo cual nos sirve para ver cómo a través de estos cambios de la indumentaria femenina a lo largo de la historia se producen al mismo tiempo negociaciones sobre cuál debe ser la posición de la mujer en la sociedad.